San Clemente vivió su primera maratón inclusiva, corremos todos juntos. La verdad que muy contentos, muy lindo estar celebrando esta primera maratón inclusiva. Una causa noble, justa y social, la verdad que estamos más que contentos, no solamente por el hermoso día que nos tocó, sino por la gente como se acercó acá a San Clemente, a disfrutar de esta maratón y a colaborar en todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones sociales que la verdad que le hacen muy bien al Partido de la Costa. La municipalidad con las instituciones que se hacen presentes en el trabajo cotidiano día a día y poder acercarse no solamente en este caso a la localidad de San Clemente, sino a todas las localidades, nosotros a través del Estado municipal nos acercamos y se forman los vínculos que hacen que se puedan hacer este tipo de tareas. El objetivo principal de esta jornada es demostrar que se puede, que todos juntos podemos colaborar, que todos juntos podemos hacer cosas como correr. Si bien no corrimos todos, hemos hecho un kilómetro de integración donde todos corrimos, caminamos, saltamos con los cangullam, bueno, que todos juntos podemos. Y estuvo muy dura, muy duro el calor y por el asfalto me quemaban los pies, pero estuvo bueno, muy divertido. Arrancamos juntos, íbamos un buen pelotón, bien nutrido, parejito. El circuito también un poco técnico porque tenía subidas, martes eran en arena y cada momento tiene su técnica especial, entonces era medio complicado y hasta donde aguantamos lo seguimos, sacó al compañero, pegó un cambio de ritmo en el kilómetro 6, y ahí se nos fue, fuimos juntos y a lo último cambié y me siguió muy de cerca y terminamos segundo y tercero, pero linda, linda carrera. Creo que éramos 5 o 6 para aquel lado y claro, como dijo él, en un momento arena, trabado para acá, para allá, alguno se empezó a quedar, otro siguió y él aceleró y ninguno lo pudo seguir y bueno, quedamos nosotros dos. Hasta acá está el último, como dijo él, después me pasó, tenía más restos, yo ya venía con lo justo. ¡Gracias! ¡Gracias!